Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy tenemos invitado al profesor Luis González, que ustedes lo conocen, un amigo de este espacio y un articulista también del portal Acento, que es un especialista en temas internacionales, pero con énfasis sobre todo en China y países asiáticos. Este es de los más conocedores, también es un diplomático de carrera, además de docente. Y vamos a hablar porque hay una situación con China en estos momentos que es interesante conocer. Bienvenido, profesor, una vez más. Bien, gracias, Gustavo, y le damos bienvenida también a este año 2021. ¿Qué esperamos? Y el planeta espera sea más positivo que el pasado 2020. Tiene casi que por propio peso que serlo, porque pasamos un año... Bueno, ya concluyó el gobierno, ya quedan días el gobierno de Donald Trump, que se empeñó en un poco cambiar, yo no voy a decir que para bien o para mal, cambiar las relaciones que tenía Estados Unidos y presionar a Occidente también para cambiar las relaciones con ese gran país que es China. Pero parece que las cosas como que ya han empezado a cambiar. Vemos que Europa, por ejemplo, acaba de encaminar un gran acuerdo, la Unión Europea, con China. Ya antes China, Vietnam y otros países hicieron el gran acuerdo hacia antes. Sí, exacto. Y en medio de todo esto, mucha gente pensó, bueno, viene el declive de China, pero no ha ocurrido así. Exacto. No, realmente lo de China es impresionante. China es un país que no ha dejado de crecer desde que se produjo la transformación y la apertura. En el año 1978, Gustavo, la anunció Deng Xiaoping y a partir del 1980 tuvo crecimiento sostenido con un promedio de 10.5-11%. Estamos hablando de 25-30 años de crecimiento. En un país tan grande. En un país tan grande, por eso es que ha logrado una gran hazaña, ha sacado en ese tiempo entre 600 y 700 millones de personas de la pobreza. Eso es tres o más de tres veces de la población de Estados Unidos. Exactamente. O sea, ya con ese aporte China a la humanidad le resuelve un problema, porque estamos hablando de 800 millones menos de pobres, lo que significa la pobreza, lo que significa morir de inanición. Entonces yo creo que China es una realidad, como usted lo dijo. Entonces, partiendo de ahí, países como los miembros de la Unión Europea, estamos hablando de esos grandes países históricos como Alemania, con la Merkel, que de hecho sea de paso está terminando su gestión, de Francia, Macron. Estamos hablando de que los países históricos de esa Europa Occidental se han reunido, de esa Unión Europea, se han reunido con China para revisar sus relaciones. Y de hecho han llegado a acuerdos importantes. ¿Para qué? Para reconocerse mutuamente, para trabajar mutuamente en los temas fundamentales de la humanidad. Y sobre todo, Gustavo, para retomar el desarrollo del multilateralismo y también del comercio, de revisar la importancia de instituciones como la Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de la Salud, el tema del clima, que de hecho sea de paso. Todo eso lo menciono porque está vinculado a la introducción que usted hace a los Estados Unidos. A un Estados Unidos, Donald Trump, que sale del tema climático, que sale de todos esos organismos de relación multilateral, y le deja el espacio a China. Espacio que China aprovechó de manera magistral. Estos cuatro años de Donald Trump fueron un retroceso para Estados Unidos y un avance extraordinario para China en todos los sentidos. En el caso del hemisferio nuestro, las Américas, si bien por un lado hubo esa presión de la administración Trump, que es una visión que él tiene, en este momento no vamos a decir que eso fue bueno o fue malo, ya veremos los resultados. No vamos a decir que no se saquen las conclusiones. Pese a todo eso, y gobiernos afines a la misma administración Trump, como el caso del señor Jair Bolsonaro en Brasil, nunca dejaron de negociar ni de entenderse con los chinos. Pero igual Chile, un gobierno muy procliva a Estados Unidos, tampoco Chile dejó de hacer negocio con Estados Unidos, ni qué decir México y toda Centroamérica. Es que no podía ser, como incluso ni siquiera podía ser Estados Unidos. No, 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 de hecho no lo pudo, no lo pudo lograr. No lo pudo lograr, al contrario, salió perjudicado. Estamos hablando de que el mismo Estados Unidos, temas como el tema de la tecnología, esa lucha por la tecnología, en vez de reconocer que China se preparó, invirtió más en investigación y desarrollo, y se enfocó en el 5G. Cuando todo el mundo estaba desde el 2G, ya China estaba pensando en el 5G. Porque es que China trabaja con planes quinquenales, todo es con visión a mediano y largo plazo. Entonces reconoce ya que China te lleva uno o dos años en esa tecnología, como Estados Unidos le llevaba varios años a todo el mundo. ¿Y qué hacía el mundo? Que se adhería a ese desarrollo de Estados Unidos, que hay que reconocer, la gente también tiene que estar claro. Pero hasta ahora, desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta ahora, Estados Unidos era el hegemón en todos los sentidos. La gran locomotora. La gran locomotora del planeta, y eso hay que reconocerse. Lo que no reconoce, incluyendo China, lo reconoce. Bueno, por eso los chinos se abren a esas negociaciones con Estados Unidos. Porque reconoce incluso... Después de la muerte de Mao. Y lo tomaron como modelo. Hasta con Mao comenzaron. Exacto, y son humildes en ese sentido, porque lo toman como modelo, y reconocen que gracias a eso, a la iniciativa de Estados Unidos, al crecimiento en la tecnología. Bueno, el mundo de hoy está modelado por los Estados Unidos. Pero, entonces, países como China, observaron esa realidad, se moldearon a esa, a este mundo, modelado por los Estados Unidos, y en este mundo, modelado por Estados Unidos, entonces, han ido creciendo de manera humilde. Como ellos señalan, es un crecimiento, o es un ascenso, yo digo, el ascenso del dragón, pero ellos incluso prefieren, el ascenso del panda, para verse como una figura menos agresiva. O sea, es un crecimiento pacífico. Nada de imponer, nada de ser un hegemón, nada, sencillamente, vamos a crecer, enfrentando los problemas de la humanidad, pero sobre todo, logrando, lo que ellos se han planteado, una sociedad modestamente acomodada internamente, logrando la infraestructura para el desarrollo que se necesita, para preparar a China, para adecuarse a los nuevos tiempos. Entonces, eso es lo que ha sucedido en estos últimos años, y Estados Unidos, y sobre todo, la gestión de Donald Trump, no entendió esa realidad. Y por eso le decía, en el tema como el de la tecnología, por ejemplo, el caso de Huawei, y su socio más importante en occidente, que era Google, y que era, entonces, ahora mismo, ya usted tiene un teléfono Huawei, o tiene un dispositivo, entonces, no tiene a Google, pero antes, el cliente más importante que tenía Google, era precisamente Huawei, porque Huawei, ya ha ido superando, incluso en ventas, ya superó a Apple, a nivel global, está en segundo lugar, después de los Samsung, en ventas, no quiere decir en calidad, aunque en calidad, en muchos aspectos, ha mejorado mucho, también, ha mejorado, sobre todo, el tema de la cámara, entre otras cosas, entonces, lo que quiero decir, es que, en esos aspectos, tiene que reconocer Estados Unidos, un crecimiento, que está teniendo, y China, y trabajar de la mano, en vez de querer imponerse, el querer imponerse, entonces, lo que ha traído como consecuencia, es, una lucha, que incluso lo hemos tratado, aquí en este programa, la llamada guerra comercial, en esa guerra comercial, han perdido muchos productores, Estados Unidos, porque ponerle, unos impuestos, para entrar a China, lo que sucede, es que si yo soy importador, de Estados Unidos, entonces, ahora tengo que, pagar más, para entrar, a ese mercado, es verdad que, China, hasta cierto punto, sale perjudicado, en un aspecto, pero si China, puede sustituir, que es lo que ha hecho, y lo consigue en otro lugar, con impuestos más baratos, con aranceles más baratos, entonces, pierde, el productor de Estados Unidos, que ya no le puede vender, a China, porque, se le está, se le está, y el propio, consumidor estadounidense, que es un tema sensible allá, se vio perjudicado, porque productos, que antes conseguían, a un precio, mucho más competitivo, ensamblado, exactamente, con terminación final, en China, se encarecieron, vamos a una pausa, cuando retornemos, vamos a hablar, de, esto de un mundo, más multilateral, y la importancia, que tiene, vamos a la pausa, el profesor, Luis González, politólogo, y especialista, en asuntos internacionales, es nuestro invitado, la gente oye decir, porque, se manejó un cliché, se ha manejado, en muchos países, en los últimos tiempos, con el señor Trump, gobernador de Estados Unidos, como que, quien habla, de relaciones multilaterales, es un traidor, y que ellos dicen, no, ese es un globalista, y otro es patriota, aunque dice, que hay que encerrarse, que es una cosa, que se dice, de la boca para afuera, porque no encerró, a Estados Unidos tampoco, porque aquí, le va a comprar y vender, exactamente, entonces, pero el valor, de que haya un mundo, más multilateral, como hacer entender eso, a la gente, de que usted, es conveniente, para usted, como país, o ciudadano de un país, que su estado, negocie con este, con el otro, compra, venda, tenga relaciones, con todo el mundo, respetando el sistema político, de cada quien, como hacer entender eso, a la gente, primero quiero, Gustavo, en el segmento anterior, y gracias al final, usted lo aclaró, porque quiero aclarar, sobre la gente, cuando yo decía, el tema de los precios, es que, ante, ante los impuestos, los aranceles, que, Donald Trump, le, le, le establece, a los productos chinos, lo que hace China, es que responde, con eso, por eso fue la guerra comercial, y ahí fue que, de lo que estábamos hablando, que, y usted, terminó el segmento, diciendo, los estadounidenses, están comprando ahora, más caros, cosas que compraban, más barato, y siguen siendo, ensambladas en China, pero también, sucede, que como China, tuvo que, repostarle, entonces, los productos, estadounidenses, ya estaban más caros, en China, eso, no ha sido beneficioso, para nadie, entonces, el tema, de la era multilateral, Estados Unidos, siempre fue el abanderado, de todo eso, porque, de eso, que se trata, usted escucha ahora, a Xi Jinping, o lee un párrafo, por ahí, del presidente, Xi Jinping, y usted piensa, que ese fue el presidente, de Estados Unidos, hablando de libre comercio, si no, si no lee debajo, que es Xi Jinping, ahora, en el 2020, o sea, en la asamblea general, de la ONU, que fue virtual, por primera vez, precisamente, cumpliendo 75 años, la ONU, usted escucha, el discurso de Xi Jinping, parecería, que está hablando, el presidente, de Estados Unidos, pero no, es Xi Jinping, abanderándose, precisamente, del multilateralismo, del libre comercio, del intercambio comercial, de la apertura, increíble, Gustavo, y eso, es lo que está sucediendo, yo creo, indefectiblemente, nos encaminamos, a una era multilateral, porque, que cada día, hoy más que nunca, hoy más que nunca, o sea, usted recuerda, en el 64, yo siempre lo cito, porque, tuvo una gran visión, este teórico, de la comunicación canadiense, Matt Lujan, que recuerda, el mundo es una aldea global, exactamente, incluso, usted está vinculado mucho, al tema de la comunicación, estudiamos mucho de eso, en medios, el mensaje, exactamente, pero ahora, Gustavo, este hombre lo vio, en el 64, una visión increíble, ahora si es verdad, que el mundo es una aldea, no hay manera, de que, de que una gente, no puede cerrarse, Matt Lujan habló mucho, del aula virtual, que en ese tiempo, parecía una cosa de fantasía, que es lo que está sucediendo ahora, pero digo que es un visionario, usted que me está mirando, búsquese ahora mismo, la ventaja del mundo, de que está bien conectado, incluso aquí mismo, en este medio hacento, usted puede, Matt Lujan, hay que verlo, porque tuvo esa visión, entonces, la realidad del mundo de hoy, Gustavo, es que, el que se quiere encerrar, no va ni siquiera a poder lograrlo, porque nadie puede ser, si antes no se podía ser autárquico, ahora es que menos, ahora es que menos, porque necesitamos, incluso, el mundo se encamina, y felicito a los dominicanos, que están en ese tema, y yo creo que ustedes aquí, lo han manejado, que es la movilidad eléctrica, Gustavo, ese es el futuro, presente y futuro, ya en China, la mitad de los autos, que se están vendiendo, son eléctricos, China es el mayor productor, del planeta, en autos eléctricos, independientemente, de que se conoce más, la marca de Estados Unidos, la Tesla, que el presidente le dio, el presidente dominicano, entonces, y en ese tema, Gustavo, los mayores productores, los mayores, los que tienen, la mayor cantidad, del elemento fundamental, para la batería, que es la esencia, del auto eléctrico, el litio, el litio, es aquí en América Latina, el llamado, triángulo del litio, el 90%, 85% de todo el litio, del planeta, está entre Bolivia, Chile, y Brasil, creo, o Argentina, exacto, está aquí señores, en esta región, y no es verdad, que China, por eso que hay, hasta cierto punto, todo hay que verlo, usted que, no crea que todo está desconectado, lo que pasó con Evo Morales, está vinculado a eso, claro que sí, está vinculado a eso, porque, porque las relaciones con China, y Bolivia, son muy buenas, eso no fue inocente, y no le conviene, a otros sectores, que China tenga una relación, ahí, porque China, ahora mismo, es el mayor productor, de baterías, de baterías, y ese es el futuro, todo hay que verlo, se habla de las tierras raras, está el litio, y están otros, exactamente, las tierras raras, antes de eso, era un terreno, que no tenía utilidad, aparentemente, exactamente, entonces el mundo, está cambiando, pero nadie puede estar solo, porque, porque, ¿qué hacen ese triángulo, el litio, qué hacen esos tres países, con el litio solo, no hacen nada, si, o lo producen, o lo hacen productivos ellos, pero sobre todo, tienen que vender, porque al final, se van a necesitar, para producir autos eléctricos, en Estados Unidos, en China, o en la República Dominicana, lo que quiero decir, es imposible, que, se, que haya, un mundo, ese que quería modelar, Donald Trump, de encerrarse, de ser una autarquía, de hacer grande, Estados Unidos, pero hacerlo grande, desde donde, si tú no, si tú no puedes ser grande, si no es, con la relación, exacto, con los demás, y es como usted lo dijo, tampoco, no es verdad, que Estados Unidos, esos cuatro años, no hizo comercio, con el mundo, porque si no hubiese hecho comercio, con el mundo, no es verdad, que hubiera logrado, una recuperación, que el mismo Donald Trump estaba, hay que reconocerle, Donald Trump estaba logrando, una recuperación, en esa parte, pero no era, con su esencia, no era con su propuesta esencial, era precisamente, permitiendo que Estados Unidos, siga haciendo negocios, en el mundo, entonces, ahora, en este siglo XXI, con China a la cabeza, con Europa, también, que han logrado, como usted señaló, al principio del programa, que están, llegando a un acuerdo, con América Latina, que es una de las regiones, de crecimiento importante, y como ya mencionamos, tiene muchísimos recursos, no solamente el litio, América Latina, también tiene otro recurso, fundamental del mundo de hoy, que es el agua, o sea, el Amazon, esa cuenca del Amazonas, y si vamos a América completo, y gas, y gas natural, y si vamos a América completo, América tiene, con la parte de Canadá, todos esos lagos, que están ahí, Canadá es el país del mundo, que tiene más agua per cápita, con Canadá, más esta zona, agua, es un recurso fundamental, que tiene esta región, entonces, todos los países del mundo, todas las regiones del mundo, están encaminadas, a unirse, por eso, que ahora, vinculo un tema, de China de nuevo, la franja y la ruta, es una iniciativa, que tomó Xi Jinping, o China en general, en el año 2013, Gustavo, incluso la da a conocer, en Kazajstán, en una universidad, de ese país, de Asia Central, y eso, está conectando al mundo, por las vías, férreas, por la, 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 la nueva ruta de la seda, la llamada, nueva ruta de la seda, que no es seda ya, no, ya, 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 ya se comercializa de todo, y es un intercambio global, entonces, eso, eso es lo que hay que verlo, como modelo, para que el mundo entero, se interconecte, no solamente, porque esa iniciativa de China, lo vamos a ver mal, ya los demás países europeos, lo están tomando, la franja y la ruta, llega hasta, hasta Madrid, España, pero tiene una conexión importante, con Alemania, por eso, la relación con, con Angela Merkel, fue muy buena, y se fortaleció, hay una, una conexión con, con Francia, o sea, ese es el mundo de hoy, y ese es el mundo, donde China, está jugando un papel importante, y hay que entenderlo, y lo digo, incluso siendo dominicano, y lo digo, tomando en cuenta, el punto de vista, de la visión, que tiene el actual gobierno, con respecto a China, que yo creo, que como Europa, lo ha reconocido, el mundo, lo ha reconocido, y como usted señaló, citó al presidente, de Portugal, China, es una realidad, insolayable, el que no quiere entender eso, entonces, no va, no va a poder, eh, reconocer, ese crecimiento, que va a seguir teniendo China, en este año 2020, que terminó, China, terminó el plan, el plan número 3, el plan quinquenal, desde el año 1953, China, tiene planes quinquenales, cada 5 años, se propone, lo que va a lograr, y estos, 5 años, del 16 al 20, para iniciar el 21, China, no solamente, logró, completar su plan quinquenal, sino que lo superó, incluyendo, Gustavo, algo extraordinario, ya en China, la pobreza extrema, no existe, ya en China, usted no va a encontrar, como lo podría encontrar, incluso, en la ribera del Mississippi, de Estados Unidos, que es la primera potencia nominal, del PIB nominal del planeta, una gente que no ha comido, ya en China, la pobreza extrema, está eliminada, está erradicada, lo completó, 10 años antes, de lo que se propone, en los objetivos, en los objetivos del milenio, yo creo que todo eso, usted tiene que verlo, independientemente, de que no, de que no le guste, en algunas formas, tiene que aceptar la realidad, los resultados están ahí, desde el punto de vista, de la gente, del pueblo, first the people, como dijo, en su momento, Bill Clinton, en su propuesta, y como lo dijo Peña Gómez, aquí, primero la gente. Vamos a otra pausa, profesor, y retornamos con más de este tema, que es fascinante. Somos Grupo Acento, acento.com.do, y Acento TV, hacemos contenido informativo, y de entretenimiento, con la mayor calidad posible, con tu colaboración, podremos continuar, con nuestra labor, en el periodismo independiente, puedes apoyarnos, sumándote como un miembro exclusivo, de nuestra plataforma, solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones, puedes optar por la colaboración plata, por 9.99 dólares mensuales, a cambio, tendrás insignias especiales en el chat, y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración Oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos, y videos del detrás de cámara, de los diversos programas, por tan solo 19.99 dólares. Con la colaboración Platinium, por 29.99 dólares, tendrás todos los beneficios, de los niveles anteriores, más mención de tu canal, en la descripción de nuestros videos, y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración, en cualquier momento. Contamos contigo, somos Grupo Acento, y junto a ti, seguiremos haciendo la diferencia. Muchas gracias por continuar, a partir de ahora, el profesor Luis González, politólogo y analista internacional, es nuestro invitado de este día. Bueno, China logró una hazaña también, la mayoría de los países, decrecieron, y ellos no, yo no sé si mantuvieron, positivo el crecimiento, pero por lo menos no, decrecieron como la mayoría de los países. China va a crecer, va a crecer, o sea, el crecimiento, a pesar de la crisis. Sí, sí, pese a la crisis, pero hay que estar claro, Gustavo, China manejó, manejó el tema, y lo contuvo, lo contuvo, y además, como es la fábrica del mundo, en todos estos temas, dispositivos médicos, mascarillas, entonces, hasta cierto punto, suplió al mundo, y esto ha ayudado a la economía, claro, se ha reducido notablemente su exportación, en otros aspectos, porque el mundo se ha relegado. Pero el hecho de tener también, de haberse lo propuesto en el plan número 12, porque tiene el plan quinquenal número 12, y en el 13 lo replantearon, de la demanda interna, China tiene el mayor mercado interno del planeta, estamos hablando de 400, 500 millones de personas de clase, más o menos media, que maneja, y que puede consumir. Entonces, cuando decimos, perdón, consumir, con los estándares, de los países desarrollados occidentales, exactamente, porque el resto también consume. Exactamente, estamos hablando de una, que puede consumirte, es un mercado, independientemente, de que todos se alimentan, como dijimos, y pueden consumir, pero esos 500 millones, que han mantenido también una economía, eso se lo plantearon ellos, como consecuencia del año 2008, usted recuerda la crisis global, la crisis financiera, China dijo, espérate, ante uno, porque China salió, pero no tanto, porque usted recuerda muy bien, no salió tan perjudicado, como Estados Unidos, y Europa, pero también, y un poco, se resintió, se resintió, en el 2009, 2010, no creció tanto, como venía creciendo, entonces, ante esa realidad, porque para él, por eso que hay planes quinquenales, se plantearon, la llamada demanda interna, el consumo interno, y eso es lo que ha permitido, que China, en este año 2021, sea de los países, que va a crecer, por la llamada demanda interna, porque contuvo con tiempo, el coronavirus, aunque surge en Wuhan, por eso es, COVID-19, fue en el año 2019, en noviembre, y para final de diciembre del 2019, ya se da a conocer el primer caso, por eso se llama COVID-19, y lo contuvo, los primeros dos, tres, cuatro meses, cuando ya se convierte, en pandemia, Gustavo, usted recuerda, que se anuncia, en marzo del año 2020, como pandemia, y en la República Dominicana, y el mundo entero, comenzó el distanciamiento social, ya China tenía, estaba bajando, los niveles de contagios, y ahora mismo, en este instante, usted entra a las estadísticas, lamentables estadísticas, porque ha muerto mucha gente, China está, en lugar 30 o 40, de contagios, en el mundo, y de muertos, no llega, no llega a 5 mil, para con el porcentaje, de su población, porque es un país, muy poblado, es nada, prácticamente, exacto, no, no, si lo vamos, desde el punto de vista porcentual, ni siquiera, aparecería en los últimos lugares, de la lista, porque, porque hizo lo que tenía que hacer, en su momento, el mundo entero, lo criticaba, y ahí se insertaron, esta figura, del autoritarismo, que no lo dejan salir, pero eso fue lo que le dio resultado, cerrar una ciudad, de 20 millones, y una provincia, de 56 millones, de habitantes, señores, cerrada, solamente, le permitían salir, a una persona, que representaba, a la familia, para comprar cosas, muy necesarias, y eso fue, dos o tres meses, mientras tanto, el sistema de monitoreo, que ellos establecieron, yo estuve viendo, es asombroso, por ejemplo, en un autobús, en un tren, si, alguien ahí, que se yo, le detectaban, o no se, como era el asunto, el caso es que ubicaban, todo lo que se montaron, con esa persona, y a todos, le hacían la prueba, exactamente, pero ubicado inmediatamente, por medio digital, o sea, si, porque tienen, China es otra de las cosas, que también se critica, en el planeta, y yo lo que lo veo, es positivo, y deberíamos tenerlo, en todos los lugares, ellos tienen el llamado, son número uno, en la tecnología, de reconocimiento facial, todos los chinos, están ubicados, y saben, donde está cada uno, porque donde quiera, hay una cámara, hay millones de cámaras, en todo el país, y si, Gustavo Olivo, yo, Luis González, caminamos por un lugar, inmediatamente saben, quien soy yo, mi perfil, y todo, y si necesitan, ubicarlo, donde vive, entonces ahí, eso fue lo que sucedió, hoy mismo, si aparece un caso, automáticamente, que hacen ellos, que cierran todo, es una zona, que la tienen ubicada, mantienen el control, por eso, que han logrado, lo que han logrado, entonces yo lo que creo, que el planeta, lo que debe hacer, es aprender de eso, entonces volviendo a la pregunta, pese a todo eso, China ha logrado un crecimiento, en este año 2020, que acaba de terminar, y la tendencia es entonces, que la economía, en este año 2021, entonces vuelva, la locomotora del crecimiento global, vuelva, siga siendo China, ahí tenemos que agregar, y que ahí incluso, vinculamos todos los temas, que a partir del 20 de enero, unos días, va a asumir, una nueva administración, Estados Unidos, el secretario de Estado, anunciado por el presidente, Joe Biden, hay que esperar, que se confirme todo, es un hombre, que habló, de retomar, las negociaciones, con China, no quiere decir, que no va a haber, porque es un tema, hasta, hay competencia, hay un tema, de la trampa, de Tucídides, o sea, está el ascenso de uno, yo he sido potencia, por muchos años, he sido el hegemón, y de repente, tengo que compartir, y eso, tiene que aceptar, los Estados Unidos, lo que yo creo, es que, también China, pueden llegar, de eso que se trata, yo aspiro, a que a partir del 20 de enero, con la nueva administración, Estados Unidos, haya un retomar, ese tema, que Estados Unidos, se inserte más, en los asuntos, retome su espacio, ya sabiendo, que lo va a compartir, con Europa, una Europa, que ha entendido, que debe jugar, su espacio, lo digo a ustedes, los europeos, que me están viendo aquí, o sea, ya Europa, no puede seguir, siendo sencillamente, el músculo, en un momento, o, no, tiene que verse, como una región, muy importante, parece que esa es la visión, por lo que dijo, el primer ministro de Portugal, y pusieron claro, los gobiernos, de Alemania y Francia, que son los líderes, de la Unión Europea, a los británicos, si ustedes se quieren salir, muy bien, pero nosotros entendemos, que debemos mantener, que es un tema, que habrá que verse, los próximos meses, lo del Reino Unido, que ya usted lo comentaba, fuera, yo creo, que el Reino Unido, va a repensar eso, porque, no solamente, que es una, una zona, una isla, la Gran Bretaña, como isla, pero está, Irlanda del Norte, está Escocia, como para hacer, lo que es el Reino, y Gales, para hacer Reino Unido, ellos van a tener, que repensar, porque, ellos necesitaban Europa, ahora una relación, de una Europa, con todo el mundo, no solamente, con Asia, en general, con China, con los países, que están creciendo, el Pacífico, las Américas, nosotros, si se queda, solo, eso podría afectar, el crecimiento, histórico, del Reino Unido, entonces, yo creo, que nos encaminamos, a un mundo, más multilateral, donde cada uno, juegue su papel, y sobre todo, donde cada uno, aporte, en su, donde tenga, sus ventajas comparativas, donde tenga, su mayor, fortaleza, si logramos eso, y entendemos, Gustavo, que los problemas, que los enemigos, o adversarios, no son el otro país, sino la pobreza, el hambre, la desnutrición, el desempleo, incluso, lo estamos viendo aquí, con nuestros hermanos, los haitianos, que dicho sea de paso, esto es una, una cuña breve, el presidente, los presidentes se reunieron, y creo que, vamos a avanzar, en esas relaciones, si logramos eso, yo creo, que tenemos, un año 2021, promisorio, y unos años, en adelante, para la humanidad, muy positivos. Muchas gracias, profesor Luis González, igual a ustedes, amigas y amigos, y no se vayan, que más, en Acento TV, y Acento Portal. Acento TV, 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 Gracias por ver el video.